¡Hola, que haces Adikun! Vamos a probar el equipo de Sub-23, vamos a probar concretamente los Golden Moist Gravenberg, Valdansi y Gordo de Triunfa y Técnico y no se ha grabado el audio del primer partido. Han hecho buen partido Gravenberg, está en flecha azul, es verdad, ha hecho pases muy buenos, Valdansi ha girado sobre sí mismo súper, súper bien, ha dado buenos pases también y Gordo han corrido mucho, pero la verdad que tenía un Nesta, tenía un bastón y muy, muy, muy fuerte, es que le han impedido bastante progresar, como normalmente progresa. También era un jugador en un top de primera y me ha puesto mirando para cuenca, pero hemos dado la cara, hemos dado la cara y precisamente creo que ha sido Gordo el de la jugada y el gol que hemos tenido, así que 2-1 contra un top de primera, lo hemos luchado mucho, estamos viendo estos jugadores cómo van a funcionar, tenemos, repito, porque no habéis escuchado que se ha cortado, tenemos a Kulo Sexy en la cuenta del Tottenham, tenemos a Kulo Moani en la cuenta del PSG y a Antonio Silva en la cuenta del Sub-19 junto con, ¿cómo se llama? ¿Ya me saldrá? Me saldrá, he hecho la Sub-19 también y el único que hemos cambiado ha sido a Aymar porque creo que sinceramente no vale la pena gastar un 4-2-5-3, de hecho en la mayoría no vale la pena gastar, pero sabéis que yo invierto mis dineritos para también contribuir y ayudar a la gente que solo tiene uno al mes y quiere saber en quién, en quién confiar, ¿no? En quién gastárselo. Tenemos aquí a T-Bone 20, T-Bone Fútbol Club, a ver que te aclaro es que estoy en tercera, por eso a mí me empiezan a tocar esos T-Bones, huesos duros de rodero. Vamos a llegar con el estadio todo escorpiado, estamos con la Sub-23, antes teníamos la equipación de la U, ahora vamos con la equipación de Perú porque la U la afunaron los derechos, así que si no están en naranja lo vamos a quitar, vamos a ver si tenemos alguno mejor va a poner en alguna posición. Normalmente yo pondría aquí a Carapinga, pero como habéis venido aquí a ver a Gravenberg y al otro, pues lo vamos a dejar ahí. Está de extremos... Ya, ya, ya... Tampoco hay ninguno en azul. Bueno, segunda parte de entrar a Pedri por el media punta, ya lo veremos, va. El Real que los trae, un equipo bastante normalito, el pack de Messi, ¿vale? pack de Messi, culo sexy mira, ahora podemos ver también en este equipo culo sexy y media punta, normalmente lo juego de extremo media punta, no lo suelo jugar vamos a ver que tal juega de media punta y así me lleváis un 2x1 en este partido, plástico vale, ya, empecemos mejor y a ver que tal el grave merch y culo sexy, los tuve que canjear porque se me venían, claro, el problema es que mucha gente no le da tiempo a hacer, yo hago un vídeo siempre una semana antes de que venzan perdón, una semana antes de que los cambien para haberlos tenido un mes probando, porque es que si no, no me gusta recomendar una decisión tan importante me gusta recomendarla sino en haberlos probado, por eso intento cambiar todos los que puedo en todas las cuentas que tengo y y recomendarlo con coherencia, a ver sobre los stats, se puede ver más o menos como suelo jugar, pero de estos 3 precisamente uno me está sorprendiendo mucho que no espera que os pueda ir tan bien y está funcionando muy bien luego al final del directo lo explicaremos para ver si puedo demostrarlo en en partido básicamente, o por otra cosa y después de dar un poquito hype, que siempre va bien en cambio, el tema que si los tienes que canjear porque porque caducan, pues tienes que tirar de tu intuición también obviamente el día que sale pues que salieron, hicimos el análisis sobre las estadísticas, habilidades y y números, también en discos los tenemos subidos al máximo, todos por si alguien quiere echar un vistazo, si ahí viene el gurú del sexy como estamos, tú sí, tú dar, tú sí que eres sexy, como estamos voy a volver a darle un poquito, oh atención, atendió en Mbappesito, uy 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 Franky de Jong que ha estado muy atento, culo sexy vamos aquí, aquí podemos, recorto que podemos ver al rival que iba al culo sexy nominativo Tomiyasu, mucha actitud defensiva logra atorar tiene Gravenbergs para Valdansi uy, ha cargado la barra de Valdansi, pero no ha dado tiempo a pasarla veía uno que ya se estaba desmarcando en Mbappé ahora bien buena pared Davies, no llega Davies Messi, encara Messi vamos, vamos Tomiyasu vamos a sacar controlado vamos a intentar hacer contras vamos a un poco a la contra rápida aunque no metan goles, eh pero vamos a ver a Gordon Gordon Ramsey cocinero cocinero favorito después de no sé ay de Clan Rice llegó está como muy pesado el partido Gordon el pequeñito no llegó oh, se la recuperó no sabe ni como Gordon hace la pared tardó bastante Valdansi es más rápido sacando el balón viene ahí Valdansi la pasa para Mbappé no llegó de Clan Rice atención de Clan Rice protector, eh ahora os leo que estoy medio de una contraataque peligrosísima Messi fucking Messi a ver va a tirar el palo largo en toda la cara le da a Donnarumma atención Gordon que se escapa de Davies pero no de Pedri creo que era exacto para la contra vamos a tapar un poquito los huecos bien Delix estuvo bien pero miáculo sexy no tiene arranque suficiente para ir a por esa pared Bellingham para Messi cara Messi Matis Delix la saca vamos a intentar sacarla siempre que podamos controlar normalmente yo aquí recomiendo siempre cuadrado pero voy a intentar hacer más contras porque estoy practicando precisamente eso Delix para Gravenberg metió un Gravenberg ha tardado muchísimo en soltar el balón Gravenberg como está Ryzer protector versión protector de Ryze Gravenberg va a llegar lo duda porque Gordon se la va a devolver Gravenberg va a tirar y tiró el muñeco porque llegó muy 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 bajo voy a agarrar Valdanci porque se vence uno en cinco al principio de diciembre porque me caducan de cinco en principios de diciembre otro de cinco en enero vale los cinco este pues mira pues puedes catar a Valdanci que lo estamos aquí probando hacerle la de pasarla para atrás peinarla con Delix y que venga alguien Mbappé en este caso el delanteo dentro que no puedo hacer nada tiene Mbappé hay que hacerle falta aquí no hay que permitir la contra como sea allá se nos subió una segunda oportunidad Bellingham que atora a Tomiyasu digamos mía Gravenberg como recupera a Gravenberg la verdad que Gravenberg me está sorprendiendo estos partidos Neymar se corta no se le echa encima Frankie de Jong con mucha actitud defensiva también Tomiyasu que persigue y no consigue nada Davis va a cruzarla pues ahí Mbappé Valdanci ahí viene Valdanci casi consigue la asistencia de gol ahora sí la asistencia de gol de Valdanci media punta para nuestro amigo Marcelo que lo pueda un poquito catar que vea como es bastante interesante mira el rival nos deja la repetición vemos aquí la primera que no funcionó el primer triangulazo que no funcionó pero el segundo sí que le llegó a Mbappé presiona un poquito de Clan Rice versión rectora vemos a Gravenberg que no se aclara y gira un poquito sobre sí mismo Gordon va a buscar la pared pero no llegó David está muy atento Tomiyasu Fakin que grande Tomiyasu Gravenberg están tardando un poquito en soltar el balón pero creo que es cosa de que está como bastante lagueado pero contra conexión de Gronay podemos hacer a Gordon para Valdanci se le quedó larga el triangulazo la di con triángulo para que le quedara un poquito adelante pero demasiado demasiado adelante hay que intentar con Gordon no forzantar toda la máquina vamos aquí ahí es recomendado también cuadrado pero vamos veis intentamos no tener la contra atención de Marsito Junior la iba a pisar y girarse pero es que no no está funcionando muy bien la conexión voy a intentar no lear la tanto en Mbappé para Gravenberg que lo intenta desde su casa y Gravenberg casi sorprende Gravenberg casi sorprende a veces los mediocentros defensivos tienen algún buena oportunidad bueno es medio centro no es defensivo así que peinarla con Delict para atrás otra vez funcionó ahora si Mbappé la va a enganchar y no falló el saque de corner chicos apuntároslo si no lo sabéis voy a hacer un vídeo de este saque de corner porque es realísimo actualmente es el que más está funcionando Mbappé mete dos goles más estoy aquí apuntando para la liga de Adister a pase de Delict y el otro se me olvidó quién había sido ah el otro era Van Damse si uno y la peinó la peinó como Maguire estuvo haciéndolo ayer pero claro ahí estuvimos jugando la serie de Maguire del el Aixister City subiendo desde décima hasta primera estamos ahí atascados en cuarta estamos un poquito atascados pero claro el delantero centro que tiene el Aixister City de segunda división inglesa no es Mbappé está claro es Mbappé de Francia pues allá uff nos la robaron un culo sexy que le llega el pase de milagro podríamos decir a Messi ostia esto si que es un milagro y hay que sacar la cuadra no hagáis eso no hagáis eso porque veis el problema en el que me he metido yo solo ahora si Mbappé Jr. la va a dejar pasar la controla de pecho intentar intentar que la meta alguien ahí viene Valdansi desde bastante cerca falló ese tiro Valdansi con la zurda no es el zurdo Valdansi vamos a ver si es zurdo Valdansi que no es zurdo tiene tiros suficiente para meter ah si si que es zurdo a ver tiene tiro finalización 78 lo que no tiene remate a primer toque debía haberla controlado a pensar que era diestro bueno sabiendo ahora que es zurdo pues ya me va a ayudar bastante a saber que es zurdo ¿no? allá el este que saca largo para Matic Delict Teclan Rice Valdansi Ravenberg se la devuelve no llegó el Demasi Delict una actitud defensiva brutalísima el de Halloween tío es un regalazo que nos hicieron porque el que no te eh Davis Davis fue en contra de su propio equipo vamos a ver Bastoni y Lali saquea los dos y no debía se viene un problemón para el Davis Team su 23 pero Delict como digo es un gran defensor vamos allá Davis no logra quitarse a a a Bellingham Messi contra Delict potencia contra velocidad Rice se la saca encima bastante mal por cierto pero bueno es lo que hay muy cuadrado es lo que tenemos culo sexy se la saca llega bien a Pedri vamos a meterle falta 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 dice el árbitro Mbappé muy peligrosa una zona muy peligrosa no es fácil de tirar desde tan cerca pero vamos a ver si el rival controla o no controla con Messi tapar el palo corto ah tiró el palo largo se tiró el palo corto pero gracias a Dios Donnarumma que lo había movido eh saltó con un gatete y llegó y llegó a Neiman Jr al primer palo Tomiyasu no llega al culo sexy Hakimi la controla el tiro del amor y Hakimi casi sorprende vamos a ver la contra para Gordon Gordon que la deja pasar pero la quitó no sé quién era Divis no ese puto Divis tío Yasu Pedri Mbappesito Astonic le intenta pasar en profundidad la saca muy bien Gravenberg se viene en la última contra no muy mal pase de Gravenberg quizá no fue la mejor opción darle al triángulo ahí ahí más falta dice el árbitro de Declan Rice Pellingham que ahora sí va a ser la última pero para el rival que debemos ofrecer a nuestra porque en el minuto con Ami siempre hay que intentar tenerlo nosotros pero Pellingham vamos a despejarla y se acaba aquí la primera parte primera parte primera parte dos golitos de Mbappé contra T-Bone el gran hueso Tura de Roer a pases de Gordon Ramsey y De Ligt Matis De Ligt allá y Marcito uy 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 con lo sexy la verdad que con lo sexy se está funcionando muy bien me ha dado bastante problemas Mbappé equivocado al tirar ahí volvió a tirar Bellingham al carrero un instinto más le daremos a estos jugadores Mbappé un minuto no que estamos en el 46 ya los quería cambiar vamos allá Tomiyasu muy atento De Ligt la pasa para Gordon un poco mal el pase pero Gordon atención Gordon con R3 lo que consiguió hacer el mago del balón el cocinero Gravenberg lo ve que se despeja atención la jugada la jugada de los Golden Boys doble círculo que mal doble círculo que mal doble círculo oh oh Mbappé que hace el Mbappé ah fallo mío ahí no fue fallo ahí fui yo que no me giré que me puse nervioso sinceramente a veces pasa a veces pasa se pone nervioso y hierra y hierra goles clarísimos se equivocó hay Ter Stegen pero Mbappé es que no se la esperaba se puso nervioso Ter Stegen hay Ter Stegen Mbappé Valdansi vamos a ver Neymar para Valdansi italiano para Gravenberg ve a Mbappé solo pero no pudo contactar el pase bien está muy atento Delict contra culo sexy Delict haciendo ya de centrocampista Valdansi se le hace de noche Valdansi le cuesta bastante sacar el balón Mbappé Gordon no Gordon Davis la verdad que hizo muy bien Davis se adelantó a ver Messi que decía hacer adelanta para Bellingham centra aculo sexy va a centrar va a tirar que va a hacer doble círculo parece Tomiyasu el portero se la encuentra otra vez tercera vez que despeja no sea ni como Donnarumma Mbappé para arriba hay que intentar meter el tercer gol vamos a presionar un poquito presionamos fue nervioso le da W atención Gordon Gordon buen triangulazo de Gordon vamos a ver que vamos a hacer ahí vamos a pasar no pero ese no el que estaba abajo a Neymar hijo de una Mbappé que ha fallado ya dos clarísimas lo que significa que se va a venir al vestuario esto es un juego como de rol recordemos que estábamos aquí jugando así que los jugadores que juegan mal se cambian y es como se les castiga etc como si fuera fútbol real estamos haciendo la liga Mbappé es el máximo goleador del equipo hoy no tiene su día y lo vamos a canjear en cuando podamos la cambiar de Clan Rice para arriba se tardó la vida y fue con esto atención que viene Pedri se está oliendo el gol del Barcelona se está oliendo el gol T-Bone como está Donnarumma como está Donnarumma salvando al equipo Donnarumma el número uno del equipo otra vez más salvó al equipo de una fundación durísima vamos a cambiar a Mbappé que no está rindiendo nada por Rodrigo vamos a meter de media punta vamos a meter a Camapinga a Carapinga bueno buen partido de Valdanci de Grimbers también Pedri sin duda y Jordan lo vamos a dejar un par de minutos más vamos a meter a Williams es diestro vale y centra como iba nada ni centrar ni tirar ni pasar ni nada finalización pues vamos a probar ahí y Rice que aguanta un poquito más de momento vamos a ir así va llegamos a Gordon el Golden Boy que acaba el partidito y cuando acabe este partido me tengo que ir porque me han liado una iba a hacer una hora de directo pero no no ha complicado así que bueno dejaré esto para vídeo para que lo podáis ver si Williams Rice muy atento a Rodrigo fuera de banda dice el árbitro para el Barcelona el ofensivo ya la verdad es que no no ha metido gol porque está Zonaluma no va a llegar Nico Williams a esa con un cumple vamos a ver Davis bastante bien para Karapinga Gordon retrasa busca el triangulazo pero no no tenía ángulo ahí para pasarla y Asus se viene a Pedri se llevó el balón limpiamente pero sale fuera de banda sacamos nosotros dice el árbitro de línea esto y Asus tiene el saque de banda largo vale yo para Pedri el pequeñín puede tocarle un poquito para Rodrigo no llegó Gordon ahora sí vaya pase más malo de Gordon madre mía vamos a cortar el pase que prácticamente un despeje de Davis llega de Matis de Ligue para Messi para Messi quería decir atención dos para uno Lewandowski para Messi va a centrar va a centrar lo sabes tú lo sé yo lo sabe Dios y llega Donnarumma Salvador Pedri de chilena que no consigue hacerlo demasiado Oliver y Ben ya he visto Pedri está allá uh Alaba buena actitud de Alaba detiene este balón pero también lo hace Camapinga Pedri sube cabrón no te quedes ahí Pedri la pide pero no sube a buscarla Gordon madre mía Gordon está dormido Gordon cansado Gordon visiblemente visiblemente ahogado Gordon lo intenta una vez más no consigue contactar la verdad que era bastante difícil estar a espaldas no le vamos a culpar de esa Gordon ahora sí se va de Alaba por fin pega el triangulazo muy buen triangulazo atención Carapinga centra llegó Rodrigo no llegó Rodrigo estaba muy atento Ter Steyn que blocó el balón fácilmente Delick bien grande Matich Gordon va a dar una más dice que no está cansado que es joven Rodrigo se la pasa atención Gordon Gordon vamos a ver cómo centra Gordon centró bien Nico Williams no llegó por un pelo de Pepe Matich cómo está Matich salva al jugador del partido de Matich Delick dice Nico Williams que hizo que hizo para Pedri para Pedri Majin Boone digo esa Davis para Carapinga muy mal muy mal ejecución de las contra de de Steam esta vez hay Gordon una más la vamos a dejar pasar bien Gordon vamos a ver cómo centra Gordon otra vez y esta vez le quedó buena pero no había nadie para rematar Carapinga una más una más dice Carapinga pero Virgil Van Dijk dice que aquí se acaba la contra Nico Williams la va a intentar con la zurda no quiso entrar esa última de Nico Williams bueno hacemos los últimos cambios saca vamos a meter la saca que la mete y la saca toma cambio ya intento cambiar a Rice y no me deja bueno pues ahí se queda Gordon por saca tengo el otro saca pero es que me está gustando más el que salió esta semana saca presión un poquito no veo nada de los rótulos de los cambios si va no se hay que hacer es largo parece Rodrigo la va a llegar contra Ricky de Jong pasa el triangulazo Williams y Rodrigo no va a fallar esa sí falló porque se le quedó un poquito larga vamos a ver Nico Williams tres minutos dice el árbitro le llega a Pedri cara a Pedri fuera de juego pero ni siquiera ni siquiera se pudo meter ay vamos ahí carapinga bueno no puede ser no puede ser ha llegado el partido 2 a 0 Paradise Team goles de empapeo dejan la repetición mientras porque me voy a tener que cortar aquí no me da tiempo de hacer otro partido claro el tiempo mientras hablo un poquito bueno no voy a poner las alineaciones y hablo un poquito de los jugadores y en el modo vídeo voy a dejar en el final el primer partido que se ha quedado en silencio para que el que lo quiera ver pues que lo vea otro partido porque la verdad que se habrá quedado cortito ha quedado bastante cortito este directo pues tenemos a Gravenberg todo esto lo he explicado al principio pero como se ha cortado pues ahí va tiene un muy buen control de balón muy buen pase tiene equilibrio justo yo le me gustaría que tuviera un poquito más de equilibrio pero también defiende bien Gravenberg está bastante interesante en el centro del campo sobre todo con medio centro en el centro defensivo yo creo que le falta un poquito de defensa tiene croqueta que no hemos ni lo hemos usado tiene un tiro a larga distancia que hemos visto que iba bien ha robado balones el remate al primer toque ves el tiro a larga distancia y el remate al primer toque la ha funcionado bien sobre todo para despejes de córner y cosas así que la engancha el tiro al amor el tiro lila funciona muy bien recorta o sea recoge balones para interceptador con superioridad aérea más tiene pasa al primer toque bastante bastante contundente el centro del campo Gravenberg Valdansi por otro lado es un jugador mucho más ágil mucho más pequeñito menos defensivo ya vemos que va solo puede jugar de media punta tiene mucho control de balón mucha aceleración mucha velocidad tiene suficiente resistencia para aguantar esos 70 minutitos tiene croquetilla dispara la mano con rosca aunque su función principal es hacer pases yo creo que le falta el pase al primer toque le falta un pase al hueco también le faltaría dos pases Valdansi es una carcasa muy bien hecha pero le falta completarlo a este jugador tiene muy buena pinta pero le faltan cosillas tiene muy buen pase es un media punta suficiente finalización para meter algún golito y está bien está bien está interesante que están comentando por el chat Valdansi a que le guste Valdansi también que le eche un ojo a Gordon porque aparte de jugar en media punta es un jugador de extremos ya que velocidad y aceleración aguanta tiene equilibrio muy similar regate casi 90 no tiene croquetilla que es lo que le falta tiene más finalización tiene un pase y aparte de todo lo que tiene Valdansi pues tiene pase en profundidad vas a abrir el toque y pase cruzado es un mejor pasador tiene un tiro a larga distancia además mete goles tiro lejano con rosca y disparo descendente con este es intentar acercarse al área regatear como se pueda o hacer paredes y tirar de re uno para lo largo hay que intentar con él tiene un efecto suficiente así que estas son mis impresiones de estos tres jugadores hemos jugado con ellos a ver cuántos partidos tengo aquí anotados los pasados la exacta que fueron como 4 o 5 partidos estuvo jugando con ellos 4 o 5 partidos y tenemos ya Gordon 6 asistencias 0 goles Valdansi 3 asistencias 0 goles y Gravenberg 0 goles 0 resistencia bueno su función es probar balones y pasarla pero bueno que alguna asistencia os puede dar así que nada hasta aquí el mini análisis mini directo quería hacer más pero me ha bueno me ha surgido un imprevisto y voy a tener que cortar aquí el directo jugadores a grandes rasgos esperaros yo digo a la última semana o si os van a caducar pues decidir sobre esto pero si os van a si tenéis tiempo para canjearlos esperad a esperad a la semana antes de que caduquen porque los quiero probar a unos cuantos partiditos pero hoy como la conexión iba a ser un poco lenta imagino que al ser sábado por la mañana habrá mucha gente jugando Gordon no ha podido desplegar su cop en los otros partidos Gordon lo hizo super 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 bien es muy rápido pasa bien tiene un tiro decente lo hemos visto yo entre Valdansi y Gordon de momento me quedo con Gordon Gravenberg no está mal y Valdansi yo creo que le falta alguna le falta alguna yo creo que el problema de Valdansi es que tiene mucha velocidad de aceleración pero está en el centro del campo entonces como que no tiene espacio para correr no tiene un poco para desplegar su juego sí que es verdad que con el equilibrio y el control de balón y regate lo que hay que intentar hacer es girar sobre sí mismo mucho hacer una croquetilla sacarse algún rival así tronco de encima pero le faltan habilidades entonces entre Valdansi y Gordon yo recomiendo a Gordon porque la gente del chat quien era que que Marcelo hablaba que quiere agarrar a Valdansi que le echo un ojo a Gordon porque aunque no se ha podido desplegar su juego bien en este partido yo recomiendo de momento a Gordon por encima de Valdansi y Gravenberg es una no o sea Gordon es como Valdansi pero con más cosas básicamente entonces he puesto a recoger a Valdansi y yo recomiendo a Gordon y Gravenberg es un perfil completamente distinto no tengo que compararlo pero es bueno es un muy buen medio centro de área recupera balones y pasa tiene tiro mi afinización 71 por eso ha tirado también inconsistente cosita a tener en cuenta tampoco no ninguno de estos otros jugadores es para jugar una plantilla top no más para tenerlos de suplentes para meterlos cuando salen en A o B yo creo que ninguno de los que está actualmente el Golden Boys está para jugar un primer equipo Colomani quizás pero si estás muy 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 empezando Colomani te puede servir de delantero centro hasta que consigas un Mbappé cazagoles y otro cazagoles básicamente pero ninguno de los de Golden Boys así que hay que plantearlos como cuál es el mejor suplente que podéis sacar de aquí es mi mi recomendación si le podéis poner una selamanga mejor porque yo lo estoy usando de titulares pero es que en ninguna plantilla yo usaría a ninguno de los Golden Boys de titular de hecho la plantilla PSG está costando meter a Colomani de titular lo estoy metiendo porque lo quiero probar pero teniendo lo que no tengo a Neymar entonces lo estoy usando como con tres delanteros a Mbappé Messi y Colomani pero claro porque no tengo ningún Neymar de PSG y sí que tengo un Mbappé y un Messi pero bueno he dicho esto muchas gracias por ver hasta aquí editaré esto y lo montaré en modo vídeo para el que lo quiera ver y nada los quiero mucho y adiós a Mbappé